A ese hombre los indican las autoridades de ser el autor material de un crimen registrado el pasado 22 de julio en un establecimiento público ubicado a la salida de la ciudad. El hombre de 49 años a quien las autoridades reconocían con el alias del Paisa fue detenido tras varios meses de investigación. Logramos esclarecer el homicidio que se había llegado a cabo el 22 de julio en el sector del Hotel Manhattan, aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Es así como logramos determinar, quien propinó el homicidio fue alias el Paisa. Alias el Paisa era un gran mito de la inseguridad del sector del barrio Barranca. Bajo unos actos urgentes y bajo unas declaraciones de personas cercanas y alguna persona que presenció el homicidio en esta fecha, pudimos determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar con las cuales se llevó a cabo el homicidio. Esta persona en este momento fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá presentarse por los delitos de homicidio agravado. La víctima de 37 años, identificada como Joffer Márquez, según la policía, tenía vínculos con el sindicado. Todo parece indicar que estas dos personas venían disputándose algún tipo de evento legal de sustancias alucinógenas. Ellos parece que se citaron a este sitio y ya tenían de común acuerdo llevar a cabo este hecho delictivo. Eran quienes delinquían y distribuían sustancias alucinógenas en el sector del barrio Barranca. Esta persona en este momento fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá presentarse por los delitos de homicidio agravado. En lo que va corrido del año, la policía ha capturado a 34 personas por el delito de homicidio y ha incautado 137 armas de fuego.